Yo quisiera ser un pavo enamorado Pa' vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser un pavo enamorado Pa' vivir contigo y estar a tu lado Pa' papita hermosa, pa' va de mil colores Yo quisiera que tú fueras la dueña Pa' vivir contigo y estar a tu lado 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 Hoy voy a hacer un bautizado, un bautizado, un bautizado, un bautizado. Hoy voy a hacer un bautizado. Suena la banda en mi rancho. 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 Suena la banda. Suena la banda en mi rancho. 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 Árboles de la Barranca Árboles de la Barranca En los puestos, en los puestos En los puestos, en los puestos Con el agua del río Florido Me puso a dar a una mujer Con la ilusión de amar Música De esas tres que van pasando Pasé de boca hasta valerón De esas tres de lo blanco Me parece la mejor Me puso a dar a una mujer Con la ilusión de amar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los músicos son testados, no lo sabemos tocar, Valente ya más borracho y al querer en pelear, Valente andaba borracho y andaba escandalizado. Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado, el mayor le contestó, sea por el amor de Dios. La tuya es cuarenta y cinco, la latema treinta y dos, sea por el mayor para afuera, bastante muy irritado, Valente tú eres hombre, eres un ocasionado. La tuya es cuarenta y cinco, la latema treinta y dos, sea por el mayor para afuera, Valente andaba borracho y al querer en pelear, Valente andaba borracho y al querer en pelear, Valente andaba borracho y a los poquitos nuevos se oyen tiros. ¡Suscríbete al canal! Estas son las mañanitas El mayor me valen Un cuarto para que quieran tomar bebida Acá está de este lado Para que puedan pasar a tomar la bebida Y en un momento más Va a tener por ahí la fruta Acá de este lado también Para que pasen por su fruta también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así como vení con la chuleta de mi bebé un sparks voyez Pibe a sol y extracto... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un micro, un grosor, un sorotis, un miceleremoso, lo más grande es el rodeo Médico con certeza tiene más emoción, que no creemos hombre Lo dispararon, cañón, sacaron la vida, no tiene de acuerdo mal, no es suerte, soy un payaso del rodeo Médico, ven, 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 animalito, ven, ven, sí Y me verás lo que vas a aprender, no ves que son vivo, partí, si como un tumulto, soy un payaso del rodeo Médico, ven, 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 animalito, ven, ven, sí Y me verás lo que vas a aprender, no ves que son vivo, partí, si como un tumulto, soy un payaso del rodeo Y me verás lo que vas a aprender, no ves que son vivo, partí, si como un tumulto, Y me verás lo que vas a aprender, no ves que son vivo, partí, si como un tumulto, ¡Gracias! 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 Música 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 Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Quieren esa rueda Quieren esa rueda Quieren esa rueda Quieren esa rueda Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado Y ahora de reversa, ahora de reversa, ahora de reversa, ahora de reversa Y agachaditos, 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 agachaditos Ahora más abajo, ahora más abajo, ahora más abajo Ahora más abajo Y más para abajo Y más para abajo Y más para abajo Y más para abajo Todos en el suelo Todos en el suelo Todos en el suelo Todos en el suelo Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy Una vueltecita Una vueltecita una vueltecita, una vueltecita, y todos al centro, y todos al centro, y todos al centro. Hagan un desmadre, hagan un desmadre, hagan un desmadre, echense un grito, echense un grito, echense un grito, echense un grito, los que se peinaron, los que se peinaron, los que se bañaron, los que se bañaron, hace quince días, hace quince días, y dice un, dos, tres, un, dos, tres, la bala, un, dos, tres, la bala. Ahora pues, avanzamos, continuamos dos, tres, para que sigan bailando, para que no se apague el ritmo, claro que sí, y arriba, para adelante, para allá, venga. ¡Gracias! 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 para que no se sienten sigan bailando el toro mambo se llama vamos a avanzar con placer con esta televisión 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 y también con esta televisión 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 con con esta televisión con este 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 con este